Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Muchas veces hemos hablado de los niños con TEA, el Trastorno del Espectro Autista. El encare de esta mañana va a ser diferente porque tenemos a un experto mundial realmente que recorre todo el planeta y es un privilegio tenerlo esta mañana en Desayunos Informales para hablarnos de las tecnologías y cómo pueden favorecer la inclusión, la socialización de los niños con autismo. Nuestro distinguido invitado, el ingeniero Gerardo Herrera, español con un currículum impresionante. Simplemente voy a decir que es investigador de la Universidad de Valencia. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por estar invitado por IPU aquí a nuestro país. Ingeniero, concretamente, ¿cómo encara usted el uso de las tecnologías, digamos, para contribuir justamente a una mejor inserción, a comunicarse de otra forma, más fluida a los niños del Trastorno del Espectro Autista? Principalmente nosotros lo que tratamos de poner en valor es las evidencias científicas que ya hay de que algunas de estas tecnologías son efectivas para mediar entre las personas con autismo y el resto de las personas. Ayudas para la comunicación, comunicadores a través de los cuales las personas con autismo pueden componer frases a través de imágenes y utilizarlas para comunicarse con las personas que están a su alrededor. Es uno de los principales valores que tienen. Estas aplicaciones son para, por ejemplo, celulares, teléfonos móviles inteligentes, tablets... ¿Se lo explicamos a la teleaudiencia? Sí, existen soluciones en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Para videojuegos, para consolas, sistemas de realidad virtual. Pero lo que está más extendido, donde encontramos más de un millar de aplicaciones específicamente diseñadas para niños y adultos con autismo, es en el ámbito de los celulares y de las tabletas, efectivamente. ¿Algunas de las aplicaciones, digamos, para nuestro público, más frecuentes, más pedidas, más utilizadas? ¿Y qué uso, y qué función, y qué utilidad tienen para los niños? Sí, tenemos, por un lado, el ámbito de la comunicación alternativa, que hablábamos antes, ¿no? Hacer frases con pictogramas. También el ámbito del video modelado. Modelar en video las cosas que queremos que la persona con autismo aprenda a hacer para que estos videos les sirvan de guía, pues, para aprender a ser más autónomos, para aprender a desarrollar un trabajo en el ámbito laboral, para aprender a vestirse, a realizar secuencias, a preparar recetas, diferentes acciones que se pueden aprender a través del modelado y de las instrucciones paso a paso en video, ¿no? Ingeniero, ¿estas aplicaciones tienen resultado en todos los niños con... No, no. ¿No? ¿Con TEA? No, es una pregunta habitual. ¿Cuál es la mejor solución, cuál es la mejor aplicación para los niños con autismo? Y la respuesta es que no hay ninguna que sea la mejor para todos, ¿no? Claro. Sí que hay que hacer ese trabajo, evaluar cuál es el contexto de esa persona, sus preferencias individuales, sus capacidades, las actitudes hacia la tecnología de las personas que rodean a ese niño con autismo, sus familiares, los profesionales que trabajan con él, y teniendo en cuenta todo eso, hacer ese emparejamiento entre todas las tecnologías que hay y la persona concreta con autismo. Sin duda. Veo, por lo que usted dice, que en este contexto deben jugar un papel fundamental los padres. Sí, por supuesto. Porque no lo pueden dejar al niño horas y horas delante de un videojuego o delante de una tablet. Exacto. Las tecnologías, como cualquier otro tipo de intervención, si no se desarrollan como corresponde, pueden tener un efecto negativo, ¿no? Claro. En este caso, las tecnologías creemos y sabemos por evidencia científica que son muy efectivas para favorecer esa comunicación, pero si lo que se hace es dejarle al niño en solitario con una tableta, evidentemente los efectos van a ser negativos, porque no va a saber él gestionar por sí mismo los estímulos que ahí va a recibir. Y ese niño, más allá del papel que usted bien ha explicado, fundamental de los padres, ¿puede llevar la tablet, por ejemplo, a la escuela, al colegio? ¿Y el maestro o la maestra tiene que estar obviamente informada? Sí, hay que ver en qué contexto. ¿En qué contexto? Y para qué. Pero si es para comunicarse, es decir, en muchos casos las tabletas para las personas con autismo son su voz. Y por lo tanto su voz no se la vamos a tapar en ningún momento, ¿no? No se la vamos a silenciar. Si la persona con autismo ha aprendido a comunicarse utilizando una tableta, y es su forma natural de comunicarse, porque es como ha aprendido, la va a tener que poder llevar a todos los contextos en los que se desenvuelve, sea el colegio, sea el hogar o sea actividad de la comunidad. Incluso tiene que disponer de ella a las 3 de la mañana si se despierta porque tiene sed y quiere pedir un vaso de agua. Obviamente, parecen realmente maravillosas estas tecnologías, ingeniero. Pero le tengo que plantear también un poco la contracara, porque he leído opiniones de técnicos del exterior, del Reino Unido concretamente, y de nuestro país, profesionales de nuestro país, que no creen en estas tecnologías para los niños con TEA, y dicen que incluso puede favorecer su aislamiento y de alguna forma también una forma de retraerse todavía más, cerrarse todavía más. Sí, yo creo que existen unas recomendaciones que son apropiadas, ¿no?, de diferentes asociaciones de pediatras, de diferentes entidades, que recomiendan muy poco contacto en los niños pequeños, ya tengan autismo o no, con las pantallas, ¿no?, un tiempo de exposición a pantallas que sea muy reducido, incluso nulo en niños menores de dos años, ¿no? Sí. Y nosotros estamos de acuerdo con esa afirmación, ¿no?, como recomendación general. Lo que ocurre es que a veces, cuando la persona con autismo ha aprendido a comunicarse o tiene la posibilidad de aprender a comunicarse con este tipo de dispositivos, cuando se utilizan de manera muy cercana y no se le deja al niño en solitario con ello, pues creemos que hay un efecto muy positivo que se tiene que poner en la balanza y valorar cómo se utiliza, ¿no? Realmente lo que estamos hablando es de herramientas que están en la caja, de herramientas de los profesionales y de la familia para trabajar con su hijo y que, como todas las herramientas, pues pueden tener un doble filo. Ingeniero, ¿a partir de qué edad usted considera que un niño puede tener un teléfono inteligente o una tablet? Un niño, obviamente, con autismo, ¿no? Sí, realmente no nos gusta poner un límite de edad porque alguien trataría de llevarlo a todos los casos y en todos los casos puede no ser adecuado, pero en niños muy pequeños con autismo que hayan aprendido a comunicarse utilizando este tipo de dispositivos, no vamos a impedir que lo tengan. Otra cosa es que vayamos a sugerir que lo utilicen para otro tipo de aprendizajes o para otro tipo de actividades, por ejemplo, digamos, de ocio. No vamos a recomendar nunca que un niño pequeño utilice una tableta con YouTube para pasar horas pegado a la tableta, ¿no? Eso no lo podemos recomendar, pero sí que entendemos que si se utiliza de una manera controlada y supervisada de cerca, entonces sí que puede tener sentido que lo utilice para comunicarse si es que no ha aprendido a comunicarse de otra manera. Claro. Ingeniero Gerardo Herrera, primer capítulo. Un millón de gracias por vuestra presencia esta mañana en desayunos y por la venida al Uruguay. Ha sido y es de enorme importancia porque una semana íntegra para capacitar, para instruir con esta tecnología de avanzada. Y la seguimos en cualquier momento. Muy bien. Un placer, ¿eh? Un gusto, muchísimas gracias. Muy bien, señoras y señores, después de esto tan importante que nos ha dicho el ingeniero Gerardo Herrera, damos vuelta a la página y hablamos...